Esperen, esperen, esperen. Paren. Eso no fue así. En el anime de Kage no Jitsu Ryokusha, el del chico que se quería convertir en la eminencia entre las sombras. En el capítulo número 4 podemos apreciar dos puntos de vista. Primero el de la princesa que se encontraba esposada a una cama y posteriormente torturada de una forma psicológica y por otro lado al de nuestro protagonista Kage no, quien estaba siendo torturado en los bastiones de El Cuartel de los Caballeros. Curiosamente, estas edificaciones estaban en el mismo lugar. No había más de una diferencia de unos cuantos pisos de entre una tortura a la otra. Ahora bien, miren esto curioso. Si nosotros empezamos a comparar la novela para encontrar los detalles más relevantes que fueron omitidos en el anime, sale que fue al revés. De hecho, el anime trata de meter un poco de originalidad de su propia huella para enriquecer la escena. Después de todo, la princesa no sufrió en su cautiverio mientras estaba presa. O dicho de otra forma, no le estaban zampando platos de arroz hirviendo por la boca para que comiera. O por lo menos esa situación no fue descrita en la novela ligera o la web novel. Lo que sí era cierto es que ella se encontraba inmovilizada por cadenas, de la misma forma en la que se encontraba la hermana de Kageno unos cuantos capítulos atrás. Ella, pues, sencillamente le sacaban la sangre y trataba de no llevarle la contraria a su carcelero para evitar sufrir o ser lastimada. Es por eso que la podemos encontrar mostrándose bastante comprensiva y obediente ante las instrucciones y las órdenes de aquel científico loco. Porque si lo hacía, posiblemente no la matarían, no se deshacerían de ella ni tampoco la violentarían. Y el plan le funcionó. De hecho, ella mantuvo su integridad lo suficientemente bien como para que cuando fuera liberada pudiera darle bastante batalla al capitán de los caballeros. Pero en el anime pudimos ver que pasó por un tormento de aproximadamente varios días en estas circunstancias. Cosa que, vuelvo y te digo, no ocurrió. Por otro lado, lo que le pasó a Kageno también es una ligera exageración o por lo menos una retratación de lo que podría haber ocurrido. Según los textos, lo que realmente pasó en aquellas celdas fue un interrogatorio un tanto brusco en donde perdió todas las uñas de sus manos y sus pies. Pero llegar hasta el punto en donde él fue amarrado en una mesa, golpeado a puño limpio y utilizar cuchillos enterrados en sus muslos para posteriormente utilizar magia de curación, sanarlo y seguir torturándolo, creo que sería un poco exagerado decir que eso ocurrió. Posiblemente podría haber pasado, pero no hay confirmación oficial en las fuentes anteriores. Ni siquiera en el manga, y eso que esa es la adaptación que trata de ser más original según los detalles que el autor considera pertinentes. De hecho, el manga es incluso más saludable de lo que pudimos ver en el anime porque al chico solamente lo golpeaban un poco y ya. Jejeje, creo que le fue mejor en las otras versiones que en esta. Héroes, los extrañé. Casi diez días, ¿no? Bastante tiempo. Espero que no se hayan olvidado de esta linda voz. Mi nombre es el del viejo Mikael, y para esta oportunidad, mi amigo, te traigo el capítulo número cuatro, comparación, anime y novela de la serie de Kagenor Yutsu Kyushu. No puedo pronunciar esa palabra, por dios. Lo llamaré el de la eminencia de las sombras, creo que es más simple y todos lo entendemos por ese. Entonces, si te interesa conocer esos pequeños detalles que en la novela viven, pero que el anime puede que haya tomado un camino diferente o haya tomado otras rutas, por favor, te invito a que me acompañes. Puede que sea algo interesante y es posible que te guste. Por lo tanto, sin más dilaciones, sin más divulgaciones, mi hermano, empecemos con número uno. Al principio del capítulo, Alexia se encuentra con esta monstruosidad, aquella masa de carne putrefacta con forma humana. En la primera oportunidad, cuando la percibió, se asustó bastante. Ese aroma fétido y nauseabundo que pasaba de celda en celda casi la hace vomitar. Y cuando su compañera se giró para verla a los ojos, terror indescriptible empezó a circular por su espalda. No sabía si la iba a atacar, si se iba a lanzar para comerla. Después de todo, no tenía grilletes, no estaba amordazada ni esposada. Si ella lo quisiera, podría matarla. Pero curiosamente, sus extremidades no daban para eso. Estaban aplastadas y molidas. Al ver de que la criatura, en lugar de seguir prestando la atención a Alexia, vuelve a mirar hacia el horizonte, hacia el vacío, Paz vuelve a correr por su corazón. Y dijo, bueno, al menos mi compañero no es hostil. La hermana de Kageno, cuando irrumpió en los barracones para tratar de hablar con la princesa Iris, con fin de tratar de salvar a su hermano, no fue tan violento. En el anime apreciamos que ella estaba tratando de entrar por la fuerza. Había golpeado y noqueado a unos cuantos estudiantes mientras ese rostro lleno de furia decía que se apartaran. Después llega otro personaje que será importante dentro de un futuro próximo, Orianna, y la detiene. Pero esto es una ligera exageración. De hecho, la hermana de Kageno alcanzó a pararse delante de la hermana de Alexia, de la princesa Iris, y empezó a alegar con palabras civilizadas de que liberaran a su hermano. Y si le hacían cualquier tipo de daño violento, ella los haría pagar. Mientras daba esa advertencia, Fuerte Mana se arremolinaba en su espalda e hizo que los presentes sintieran un ligero terror ante esta potente presencia. Luego se dio media vuelta y se fue. Ahí fue cuando la princesa pensó, vaya, parece que tú también amas con profundidad a tu familia. 3. Esta escena está muy sexy. No me quejo, Alfa se ve bastante buena con esa apariencia seductora, tranquila y relajada al lado de su señor, como una sirvienta dedicada de corazón. Pero resulta que en el manga o en la novela ella tendría un comportamiento ligeramente más… no puedo decirlo despreciativo porque ella respeta con profundidad a su señor. Pero creo que sería más bien acorde decirlo de que se encontraba más… confianzuda. Sí, esa sería la palabra correcta. Sentía más confianza al estar al lado de su señor. No lo trataba como un gran amante. No puso esas poses tan ricolinas como si lo estuviera desvistiendo. Por el contrario, tuvieron el mismo diálogo, la misma conversación, sin necesidad de calentar los gansos de todos los espectadores. Y en cuanto al sándwich que ella le había traído a Kageno, ella realmente había traído dos. Uno para él y otro para ella. Pero debido a la fuerte hambre que este chico sentía por los varios días que estuvo siendo interrogado y comiendo básicamente miserias y excrementos, pues no pudo aguantarlo más y tomó la parte de ella sin preguntarle. Y ahí fue cuando esta le dice que eventualmente tendría que pagarle el almuerzo que este se había comido. Número 4. La relación de esas dos semanas que sostuvo Kageno con la princesa Alexia levantó mucho la envidia de las siete seguidoras que él tenía de sus siete sombras. En especial la de Beta. Cuando ella se entró de que su señor estaba teniendo una novia, se emputó bastante. Ella siempre suele registrar todos los acontecimientos que hace su señor en un diario en donde explica qué hizo el día de hoy, qué hizo el día de ayer, qué clase de combates él sostuvo, cómo fue que lució, etcétera, etcétera, etcétera. Es un diario de acusadora perfecto. Pero cuando empezó a registrar la entrada de esta nueva mujer, se negaba rotundamente a escribir su nombre. No quería siquiera pensar de que ella existía. Por ello, en lugar de poner la princesa Alexia salió con mi señor, le cambiaba el personaje y decía, una bonita elfo de pechos grandes, peliplateada, describiéndose a ella sí misma cambiándose el personaje, salió con mi señor y ahí relataba sus acciones. En pocas palabras, anulaba desde su perspectiva la existencia de la princesa y la reemplazaba con ella por pura y física envidio. Este podría ser la posible explicación, aunque solo serían trenos de anime, de por qué Alfa se puso tan cercana con su señor. Porque de la misma forma, también sentía cierta envidia con la princesa. 5. Bueno, aquí hay que corregirles un poquito. La escena les quedó bien. De hecho, el momento en el que Kagen no se revela como la eminencia ante esos mobs ordinarios, ante esos caballeros que querían inculparlo, le salió bien. Pero le faltó cierto detalle que existía dentro de la novela. Primero, el escenario. El lugar en donde él fue emboscado por estos sujetos fue en el mismo sitio en donde Alexia había sido secuestrada. Ahí le tomaron la emboscada. Era algo simbólico, como para deshacerse de todas las pistas. Y lo segundo era específicamente la manera en la que fueron ejecutados estos sujetos. Porque en el anime lo que vimos fue Kagen no simplemente apuñalando a uno por la espalda y al otro despedazándolo. Pero realmente él disfrutó de más la actuación. Primero les cortó las piernas a ambos y aunque ellos mientras se arrastraban trataban de huir despavoridos, él caminaba tranquilamente. Le gritaban diciendo de que la caballería se iba a deshacer de él, de que su vida como estudiante iba a terminar. Pero aquí él les dice de una forma muy tranquila, no se preocupen. El día de mañana los caballeros van a tener que investigar caos más grandes que una simple desaparición de dos sujetos cualquiera. No se preocupen, todo esto pasará y terminará en solo unas cuantas horas. Y luego él utiliza su slime para partirlos en pedazos, despedazarlos de la manera más cruel posible. Así fue como debe haber sido relatada la historia, pero no me quejo del resultado final. Número 6. El partir un edificio en este mundo no es normal. De hecho, la noticia tan tetra hijueputa que empezó a repartirse cuando la caballería se enteró de que un edificio fue partido a la mitad por un solo enemigo. Empezó a asustar a todos los demás. ¿Realmente eso es humano? ¿Esto lo hizo un ser humano? ¿O fue un artefacto? ¿Una reliquia? Desplieguele a la caballería inmediatamente. Tenemos que inmovilizar al grupo que esté causando este caos. La princesa Iris, al recibir los informes principales por parte de sus ayudantes, se dio cuenta de que esto no era un ataque por bandidos de forma al azar, porque el nivel de criminalidad era cero. Por más destrucción y alborotos que causaban, los locales comerciales no estaban siendo saqueados, los civiles no estaban siendo atacados y al parecer solamente destruían ciertas estructuras en específico y a personales que, en el fondo, no estaban registrados. ¿Estos sujetos por qué estaban acá? Se preguntaba Iris al momento de evaluar la situación. Y claro, todo esto se debía a que el grupo de Cagano, el jardín de las sombras, estaba haciendo un ataque múltiple hacia todos los sectores del culto de diablos repartidos en la capital. 7. Vimos que el científico loco entró a la habitación maldiciendo al mundo reymundo diciendo que todos se iban a morir. La princesa Alexia le dice que los caballeros no matan a menos que sea necesario, pero en el fondo la princesa le estaba mintiendo. Realmente quería que los caballeros lo mataran y lo despedazaran delante de ella. Pero lo que no se contó muy bien en el anime fue ese momento en donde el científico empezó a gritar, no me importan los caballeros, es más, ni siquiera son ellos. Los que vinieron aquí son mucho peores. Estos sujetos masacran, matan, eliminan sin siquiera preguntar. Son nuestros enemigos. Quienes vinieron acá son el jardín de las sombras. Maldita sea, estos sujetos no perdonan, no tienen clemencia. Maldición, maldición. Eso era más o menos lo que decía. 8. Al final Alexia no supo si fue salvada, si la ayudaron o si simplemente fue la suerte del putas. Cuando el monstruo mutó y se convirtió en una bestia imparable, la primera acción que hizo fue matar al científico y la segunda, con sus grandes garras, romper las cadenas de Alexia. Pero acto seguido todo su cuerpo colapsó encima de ella. Al principio pensó que le estaba ayudando, pero después de ver que en un momento siguiente la iba a matar, no sabía exactamente lo que había pasado. ¿Me estás salvando? ¿Fue un error de cálculo? ¿Realmente querías cortarme pero fallaste o simplemente no me estabas viendo? ¿Te moviste y salí viva por pura suerte? Tantas dudas, tantas preguntas que ella jamás podrá tener respuesta. 9. Bueno fue así, la verdad así es como ocurrieron los acontecimientos, pero sinceramente me gustó la mejor manera como la novela lo describió. Cuando Alexia estaba enfrentando a la mente maestra al instructor de espada, sus movimientos no podían hacerle daño. De hecho ese sujeto tenía una confianza absoluta en todas sus habilidades. Por más que se atacara, por más que blandiera su espada no era capaz de alcanzarlo. Y luego, en un momento de distracción, ella imita los movimientos de su hermana. Con una fuerte respiración, abalanza su espada en un tajo vertical, el cual hace que el instructor se ponga a serio durante unos instantes. Alexia había recordado todo el camino de la espada con su hermana y eso fue lo que le permitió dar ese ataque crítico. Luego de recibir ese impacto, pues el antagonista tuvo que ponerse serio y de ahí en adelante lucharía con sus verdaderos fuerzas. Este es el momento en que Miguel se preguntó, oye, ¿y la curiosidad de eso en dónde estaba? Dijiste exactamente lo mismo que estaba en el anime. Y aquí es cuando Miguel dice, Santa mierda, es cierto, no dije nada diferente del anime. Solo diría que en la novela por los detalles más adicionales era mejor. Lucharon más, cruzaron más las espadas y se sentía más como la tensión, más la fortaleza, el miedo de la batalla y también la inspiración de la hermana hacia la batalla. Y bueno, se me acabó el capítulo. Pues eso era todo, mis hermanos. Lamento no haber hecho el capítulo anterior. Es que no tengo excusa, estoy de vago. Nos vemos más tarde, o quizás mañana. Quiero probar algo nuevo en el canal. Espero que les guste. Bueno, no es que es nuevo, de hecho es algo viejo. Pero pues vamos a volverlo a retomar a ver si sale muy bien. Sin nada más que regar, mi hermano. Te deseo feliz tarde y adiós.